hola escuchan ahí si está como están buenas tardes uy dios mío de nuevo ya toma uno toma uno ya qué tal cómo están buenas tardes ya no son alumnos zombies visto bueno vamos a iniciar el seminario en casa mi datos cualquier consulta están mis correos mi teléfono me pueden mandar un whatsapp es mucho más rápido o si no cualquier consulta un poco más extensa a mis correos sí este seminario es bien práctico así que traten tomar notas o tomen fotos o lo que puedan porque es digamos que es no es mucha teoría vamos a comenzar unos 5 o 10 minutos de teoría pero después es pura práctica entonces pregunta número uno de los que están acá alguna vez han hecho alguna campaña ya sea en google en facebook en instagram whatsapp cualquier campaña envío de correos de su negocio levanten la mano si es que han hecho alguna campaña que genera inversión que han invertido aunque sea un sol o dos soles 234 ok listo los que no levantó la mano tienen una oportunidad cuál es la oportunidad de no cometer los errores qué errores vamos a ver número uno cuando uno hace una campaña generalmente la respuesta es que no tiene ni la menor idea cómo hacer la campaña si segmenta por lo que escucha o porque ven vídeos en youtube o un curso si rapidito ok número 2 no consiguen llegar al público objetivo de su negocio si yo vendo no se puede exportó macas o exportó productos de exportación o lo que fuera fuera del país necesito saber o investigar a mi público objetivo eso es lo primero que hay que hacer y para eso google y facebook de las herramientas no tienes que buscar en otro lado 3 generalmente es no lo cerraron una venta hacen la campaña todo bien bacán invierten dinero y el término de tres días o cuatro días o cuando acaba la campaña no generan ni un ingreso más de lo que todo es gasto que generar ventas o finalmente no consiguen like o no conseguir interacciones entonces vamos a ver el tema de red marketing o un proceso que se asume que ustedes ya han hecho campañas para hacer facebook este es como que la segunda etapa ok entonces sabías que que pueden hacer con facebook ok antes de esto quienes acá tienen un facebook de negocios de su negocio o de su emprendimiento uno que más dos tres ok excelente ok entonces los que han levantado la mano y los que no tienen esta posibilidad de seguir creciendo puedo crear tres tipos de públicos o sea puedo generar quiero conseguir seguidores o quiero conseguir ventas o incrementar las ventas puedo generar puedo crear públicos similares a mis seguidores puedo conseguir públicos personalizados que ese es el tema que vamos a ver con el tema de remarketing y puedo crear públicos guardados estos estos públicos se crean en la pestaña de facebook del administrador de anuncios si donde se crea eso vamos a ver un segundo qué es esto voy a cambiarlo un segundo voy a conectarme con mi cuenta y está grabado me pide verificación un segundo con mi celular está súper seguro listo ahorita va a aparecer y está listo entonces los que levantó la mano y los que van a crear un facebook de negocio si tienen que entrar a esta ruta se la voy a poner acá para que la manejen listo esta es la ruta ads manager si esa es la ruta para que ustedes puedan primero para invertir en facebook o bien simplemente de forma correcta segundo para crear los públicos entonces miren si por ejemplo un facebook una fanpage de negocios tiene tiene 5.000 seguidores si que puedo hacer miren acá en el administrador de anuncios vengo acá voy acá todas las herramientas y acá tengo la opción que dice públicos acá en públicos tengo tres opciones como estaba en la presentación aquí está tengo públicos guardados públicos similar y público personalizado si vamos con el más fácil público similar qué significa público similar yo le puedo decir a facebook sabes que facebook de estas de esta fanpage de negocio tráeme a las personas que se parecen o que tienen el mismo comportamiento o los mismos intereses de mis seguidores de qué parte de perú sí y también quiero que me traigas de por ejemplo otro país de colombia y entonces voy a traer personas que se parezcan a mis seguidores tanto de perú como de colombia sí y los dos y acá tiene una me da una una estimación de cuántas personas me podrían traer y miren me va a tener más o menos como que medio millón de personas que se parezcan a mis seguidores esto muy pocas personas lo usan sí muy pocas personas por qué si yo lo uso correctamente imagínense la posibilidad de traer personas que se parezcan a sus seguidores sería como que un colazo ahora la pregunta es la siguiente los que tienen una fanpage los que piensan tener una fanpage cómo puede cómo consigue cómo pueden conseguir sus primeros 100 seguidores cuál es la forma tradicional o la forma que ustedes podrían pensar en conseguir sus seguidores a quienes invitan vamos a hacer una pequeña lista ya a quién invitamos a ver amigos a quiénes más ok quién más a no no ok no 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 ya escuché mal familiares ok ok quién más compañeros ok a quiénes más invitan para conseguir likes quién más no hay más amigos clientes muy bien clientes a su mascota a su mascota ok muy bien llegan obviamente a sus primeros 100 seguidores ok listo christian ya tengo 100 seguidores perfecto ahora si aplican esta opción de públicos similares la pregunta es funcionará o no funcionará porque ustedes están invitando a personas que poco o nada les interesa su negocio por lo tanto la gente que va a traer es correcta o incorrecta incorrecta entonces como sugerencia ahora van a eliminar a todas esas personas sus familiares sus amigos que no agregan valor a su fanpage porque perjudican a la información de sus clientes quiénes deben quedar sus clientes y amigos que ojo hay dos tipos de amigos no los amigos que te llevan a la borrachera si ahí se ríen y los amigos que si te van a ayudar a colaborar entonces eso sí que dejarlos pero familiares que no agregan valor por ejemplo a tu mamá de saque hay que quitarla tu mamá no agrega valor acá no a contrario te va a decir hijito que estás haciendo no hagas eso no 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 hay que sacarla si otros familiares que no aporten valor todas las personas que no tengan nada que ver con su negocio en síntesis si porque si no cuando hagan esta selección esta segmentación ya saben lo que va a pasar ya saben lo que va a pasar cuando comiencen a depurar y ya que data importante o sea clientes que son de verdad sus clientes recién podrían hacer esta opción mientras tanto ni la hagan porque si no ya saben que la información que va a tener es un poco de contraerrónea si ahora el otro público es el público guardado es que el público guardado es cuando ustedes comienzan a segmentar por ejemplo yo vendo maca y quiero segmentar a todas las personas que están interesadas en el tema de maca exportación de maca o que consumen maca la maca negra la maca roja o lo que fuera este chía entonces yo acá comienzo a segmentar digo bueno quiero para todo el perú ok define un rango de edad x por ejemplo 34 hasta las 34 y acá le digo bueno tráeme toda la gente que le interesa el tema de maca y acá está no sugerencias pequeñas empresas a ver chía a ver chía a ver chía a ver chía chía papas maca a poner acá mejor borro acá y pongo maca negra a ver no hay sugerencias pequeñas empresas a ver almendras 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 almendra almendra que más pasas a ver ah bueno serían frutos secos acá está mezcla de frutos secos ok puede ser esto y estas personas acá me sale 120 mil personas que están interesadas en el tema de almendras y el tema de frutos secos acá puedo poner en todo caso salud o bueno fitness toda la gente que tema de fitness fitness acá está y eso me trae ya aumentó a 2 millones y medio es demasiado entonces ustedes comienzan acá a depurar y a segmentar su público yo le puedo decir acá por ejemplo gente que está interesada y pero que también por ejemplo alguna vez haya comprado o haya hecho clic en el botón comprar entonces acá está listo de los 2 millones y medio a cuánto bajó a 630 mil en todo el Perú si se dan cuenta acá dice personas que les interesa las almendras la mezcla de frutos secos o fitness cualquiera de esas pero y también debe coincidir que alguna vez hayan hecho clic en el botón comprar si estas personas alguna vez han hecho clic en el botón comprar qué cosa quiere decir esto que estuvieron interesadas en comprar un producto en facebook por lo tanto este es mi público objetivo porque yo quiero vender en una inversión en facebook hay dos tipos hay varias pero las más comunes son uno paga por interacción qué cosa es una interacción que me pongan un like que me pongan un comentario o que compartan mi publicación esa es una interacción y la otra es la modalidad del pago por clic o más conocido en el mundo digital CPC saben que cosa es CPC? CPC CPC alguien sabe que cosa es CPC? exacto contador público colegiado no tiene nada que ver eso con marketing digital CPC es costo por clic esto es CPC no se confundan ya entonces uno paga por clic que significa CPC costo por clic cuánto ya suya lo determinan con facebook entonces hay dos modalidades de invertir en facebook o las principales realmente es por interacción y la otra es por CPC ustedes deciden con cuál quieren comenzar cristian quiero ventas cuál sería interacción o CPC? si quiero ventas qué tendría que hacer? si quiero posicionar mi marca con un sorteo qué tendría que hacer? interacción se entiende? si? ok listo entonces esta segmentación yo la acá le puedo poner un nombre inclusive por ejemplo poner acá demo promperú promperú 10 13 del 06 del 18 listo lo guardo y automáticamente miren ya se creó el grupo prom el público con la muestra después yo hago la campaña y le hago el seguimiento y puedo invertir x cantidad de soles y el tercero que es el que nos corresponde en este tema es públicos personalizados y públicos personalizados es más si ustedes tienen una base de datos de clientes en excel solamente necesitarían qué cosa? su correo o su número de teléfono vienen acá y van acá a la opción archivos de clientes y en archivos de clientes vienen acá y le ponen la opción agregar clientes desde tu archivo o copia y pegar y acá pegan el contenido y acá pegan el contenido la lista de todos los correos o la lista de todos los teléfonos o sus clientes que tengan en su base de datos ¿cómo funciona esto? una vez que ustedes pongan la lista de correos lo que va a hacer Facebook es comparar a ver el correo 1 ¿existe mi base de datos? sí se queda el correo 2 ¿existe? no, se va y al final si ustedes ingresan 100 él va a determinar cuántos correos tienen una cuenta en Facebook ¿para qué? para poder mandarle publicidad directamente a ellos ¿sí? entonces si ustedes tienen una base de datos en Excel o un bloque de notas lo que fuera pueden pegar acá el contenido y generar una campaña directamente a sus potenciales clientes va a ser mucho más efectiva ¿por qué? porque supuestamente esos clientes ya los conocen entonces cuando vean el anuncio ah, sí conozco la empresa y hago clic es mucho más directo entonces la otra forma que es la que ya vamos a ver es esta crear público público personalizado y acá tráfico del sitio web para esto yo necesito sí o sí tener una página web de mi negocio necesito tener una página web de mi negocio si no tengo una página web de mi negocio no voy a poder hacer hacer el tema de remarketing imposible no lo voy a poder hacer ¿ok? Cristian, tengo una fan page ¿puedo hacer remarketing? no porque necesito una página web ok ya saben para comprar una página web ¿qué necesitarían? su dominio su hosting todo ese tema ¿no? ok igual lo hacemos como que si es que hay personas que no conocen el tema lo podemos hacer así ¿no? entonces como que requisitos requisitos para una web para su sitio web ¿qué se necesita primero? los que ya conocen el tema ¿qué sería? no antes de eso antes de tener la página ¿qué se necesita? exacto muy bien el dominio número 2 ¿qué más? el hosting muy bien número 3 y ahora sí ya puedo acá implementar su página web ¿no? cuando hagan este proceso recién ahí pueden hacer el tema de remarketing mientras no lo pueden hacer y en seminarios anteriores si es que han participado algunos sus caras son familiares ya saben que esto cuesta sumamente barato 110 soles 110 soles entre el dominio y el hosting implementar y ese otro costo aparte ¿no? entonces cuando yo tengo la página web lo que hay que hacer es esto vengo acá a tráficos en el sitio web y acá es donde yo voy a decirle ¿sí? yo le voy a poner acá todos los visitantes del sitio web acá le voy a poner por ejemplo y acá pongo la página web ¿no? acá pongo el nombre público dice incluir personas que cumplan cualquiera de este es un ahorita vamos a ver qué significa esto el código pixel ¿sí? todos los visitantes del sitio web hasta hace 30 días es decir esto acá hay que colocar la página web que quieren hacerle seguimiento la página web que quieren hacer seguimiento ¿sí? si es que es su página web de ustedes es la de ustedes es la de su negocio la única forma de tener control es la de la página web de su negocio si quieren poner a su competencia no se podría porque no pueden hacer nada con su competencia esto es netamente de su propia página web porque ustedes son los dueños de su sitio web y pueden manipularlo ¿sí? pueden manipular entonces una vez que tengo acá el público creado el público personalizado voy a crear voy a crear público personalizado y voy a poner acá tráfico del sitio le voy a poner acá demo prompero listo y la fecha por si acaso para no confundirnos listo ok me dice se creó tu público es posible que tardemos unos minutos ok listo le damos en la opción cerrar entonces acá tenemos el público guardado el que hemos creado hace ratito y el público del sitio web ahora está en color azul ¿por qué está en color azul? porque google necesita necesita lo siguiente perdón facebook bueno ya está ya podemos se acuerdan que le mostré esto público personalizado de una base de datos se puede hacer eso esta es su base de datos y lo que hace facebook revisa si coincide con una cuenta de facebook para separarlos no entonces qué cosa es el remarketing dice es una técnica de publicidad online que consiste en mostrar tus anuncios a personas que previamente han visitado una o más páginas de tu negocio si no han entendido no se preocupen vamos a hacer un ejemplo ah ahí voy por ejemplo miren voy a entrar a la página de la típica que me funciona bastante es la de falabella que es la que tiene ¿no? entonces entro acá a falabella y en esta oportunidad voy a comprar por mi día ¿no? por ejemplo ¿qué puedo comprar? algo caro tiene que ser ya a ver vamos con la parte electrónica entonces acá ponemos televisores vamos a comprar un televisor acá tengo los televisores quiero un full hd nada más y compro este listo estoy comprando el producto imagínense que esta es su página ok esta es su página entonces voy al carrito de compra tengo el producto bueno no está disponible entonces acá tendría que buscar otro vamos a ver buscaremos otro a ver televisores y buscamos otro a ver por ejemplo este a ver no gracias y quiero comprar este listo ve el bolsas de compras producto descontinuado ok y voy a decir quiero dos televisores uno para la sala y uno para la cocina y ir a comprar hasta aquí el cliente está navegando en su página web acá que me está diciendo que tengo que porque bueno esto hay que quitarlo porque son cosas que ah bueno acá está una cartera del ejemplo del seminario interior entonces acá tengo una cartera y tengo un televisor LG y un Samsung si la sumatoria hace 6.983 soles para comprar listo tendría que registrarme con mi cuenta de facebook o si tengo una cuenta de palavera bueno no hago nada no quiero pagar nada y cierro me voy de la página eso es lo que ha pasado con su cliente se fue nunca compró ok estuvo a punto de comprar y lo hizo en la sexta pero nunca compró mañana más tarde o hoy día en la noche o pasan dos o tres días y ustedes ya no entran a palavera están navegando en una página y por ejemplo entramos acá entramos a esta página a ver información del mundial en el canal oficial sí y acá va a comenzar a aparecerme algunos anuncios sí en este caso son anuncios de godaddy acá deben aparecerme los anuncios a la vela voy a entrar a otra página y ahí está miren vieron ahí está y se acuerdan qué marca de televisor seleccioné Samsung no y acá está miren me lo muestra esto es remarketing sí o sea ustedes lo que pueden hacer es para esto que tienen que tener obviamente la página web una vez que tengo la página web lo que hay que hacer insertar un código ahorita vamos a ver el código pero entiendan cómo es la lógica primero una vez que tengo mi página puedo insertar un código de facebook o el de google y le puedo puedo perseguir al usuario si es que no hace una determinada acción o no termina una compra esto funciona para cualquiera para una tienda online para un formulario que nunca llenó para los vídeos que no hizo clic en la reproducción para si se quedó cinco segundos le vuelvo a mandar la página para que la vuelva a visitar en una determinada noticia es para todo sitio página web y para cualquier tipo de negocio de esta manera yo persigo el usuario de una forma súper interactiva ojo lo que están viendo acá es en la página sin escape pero si yo entro en un canal youtube también me va a aparecer seguro si entro a la tienda de nuevo voy a ver si cargo acá está predominando los anuncios de godaddy acá miren que ya cambió el anuncio este es el anuncio y acá está miren apareció y que es esto el televisor y la cartera que estaba seleccionada se acuerdan que había una cartera seleccionada rosada acá apareció entonces esto es remarketing esto es remarketing para eso hay que hacer varios pasos entonces el primer paso que necesitan ustedes para hacer esto qué cosa es tener la web si no tienen la web no pueden hacer remarketing una vez que tengan la página viene el segundo paso que es ya ir acá a facebook no venimos acá a facebook entonces esa es la conclusión de qué cosa es remarketing para qué me sirve bueno las estadísticas confirman que por lo general los visitantes nunca compran en una primera vista siempre investigan y comparan y después pueden regresar entonces esa es una alternativa como que para forzar hoy en otro día es de comprar estuviste a punto de comprar si el remarketing hace que tu marco producto esté presente en la mente del consumidor por donde esté el usuario navegando siempre va a estar tu marca porque estás haciéndole recordación recordación es una excelente manera de recuperar los procesos de compra o sea como por ejemplo en la vela abandono se acuerdan que vi que vieron que abandoné el carrito y me volvieron a enganchar en otra página eso es recuperar los procesos de compra que fueron abandonados a la mitad y te permite hacer cross selling qué cosa es cross selling si se dan cuenta acá me ha puesto yo seleccioné la cartera rosada verdad pero me está mostrando otro tipo de carteras si otro tipo de carteras si otras carteras ok entonces puedo hacer venta sugerida o venta cruzada con otros productos similares si dice te permite hacer cross selling es decir mostrar a un cliente que ya ha comprado un producto completamente complementario como sustituto o alternativo este es el funcionamiento ya netamente si no vamos a la herramienta de facebook primero el visitante revisa la página de sus productos como por ejemplo le falabella segundo agrega el producto al carrito pero no lo adquiere como dice el ejemplo con falabella y acá viene el poder de remarketing entonces en facebook vela anunció el producto probablemente con un descuento porque como no compró acá hay que insertar entonces pregunta dónde inserto el código de seguimiento para que facebook tome acción en la página web en este en el carrito de compra si si ahí vamos justito una vez que está el anuncio regresa al sitio agrega el producto y finalmente compra esos son los cinco pasos entonces el usuario entra a la página agrega el carrito el producto del carrito pero como no compró lo reengancho de nuevo como vieron con las páginas el usuario regresa al sitio ahí sí completa la compra y finalmente realiza lo que queremos que es la compra final ok cómo generó el código cuánto me cuesta cuánto me vale bueno entonces ahí está cuánto cree que cuesta el código eche un número más o menos cien soles mil soles es en dólares es en dólares es en dólares cuántos dólares ya el código pixel cuesta cero dólares cero soles no cuesta nada absolutamente no cuesta nada que cuesta que ustedes lo creen nada más sí dónde está el código pixel ahora sí también nota dentro de la ruta que les di se acuerdan esta ruta que está acá ok una vez que entran les va a aparecer así la ventana vienen acá acá arribita y acá tiene la opción que dice eh dónde está píxeles está debajo de la columna que dice medir e informar sí píxeles ustedes cuando no tienen un código pixel entran ahí y les va a salir una página de bienvenida no yo ya lo tengo así que no me va a salir la página de bienvenida pero les va a dar estadísticas y al final cuando lo crean le va a salir acá está este código que está acá todo este código que está acá este código hay que pegarlo en la página web donde quiero hacer remarketing todo ese es el código sí todo ese es el código sí sí para que lo puedan ver al detalle acá está en la presentación acá está el código lo traje acá ahí está sí por por cien soles ok claro claro que sí miren acá dentro de la dentro de la medir e informar píxeles sí píxeles ustedes crean el píxel cuando lo crean le ponen un nombre el nombre de su empresa o tu nombre propio lo crean y automáticamente cuando lo crean les va a generar esto que está acá este código todo ese código ahí abajo tienes que instalarlo en todas las páginas que quieres tener control en todas las páginas en el carrito de compra en la página de formulario descarga de videos descarga de un pdf un ebook lo que fuera donde quieras tener un control y medir hay que insertar el código pixel este código se inserta en las páginas web ahora pucha cristian pero si yo no manejo programación como lo voy a insertar bueno entonces hay herramientas o si no ya tenía que buscar una persona que maneja un poco de código porque insertar el código es como que pegar una sección y se acabó no hay más que hacer cuando pegan el código el código pixel se pone en verde porque ya facebook dice hoy el código y ya está copiado está validado mientras que no pegan el código el código pixel siempre va a estar en color rojo si rojo acá antes que se pregunte cómo es instalar el código pixel de facebook los que tienen una página web en wordpress o piensan implementar una página en wordpress tienen ahí tres a dos plugin el primero es plugin pixel your site el segundo es pixel cafeíne si y ya si fuera si no pueden usar estos dos plugins tendría que ser de forma manual no y es súper fácil es súper fácil no es tan complicado si no si una persona les quiere cobrar un montón fuerte digamos que no se dejen engañar porque no es tan complicado es como que es como que agregar un párrafo al word y se acabó no hay más que hacer listo la validación ustedes la hacen por parte de facebook y quien hace la validación por parte de facebook ustedes porque ustedes son los dueños del negocio si entonces si hacen una página en wordpress que es la que son las más comerciales ustedes pueden hacerlo fácil instalarlo si ahora miren si se dan cuenta acá está tapado porque porque cada código de pixel es único no existen dos píxeles igualitos por esta sencilla razón voy a hacerle un zoom para que lo puedan ver listo este código que está acá el 32 76 hasta el 98 es mi código de mi código pixel disculpen redundancia si es mi es como si fuera mi dni y este código es único nadie más lo tiene cuando ustedes crean su código pixel acá le va a salir este código entonces lo que hace facebook es como ya insertó el código en la página web lo va a validar cuando lo valida recién van a poder comenzar a hacer información del tráfico de sus clientes y obviamente ya voy a hacer remarketing si acuérdense o memorícense este procedimiento este que es acá este sería su página web entonces acá inserto el código este sería la sexta acá también inserto el código sí para que con el cliente entra acá o entra acá y se va qué va a pasar lo reengancho regresa a la página y completa la compra o lo que ustedes quieran poner pero el código pixel se coloca en cada página que ustedes quieran tener control en este caso son dos páginas la página como que principal del producto y la página donde está el carrito sí donde está el carrito lo bueno es que ustedes pueden valorizar también es es decir cuánto representa para mí ese producto 100 soles 50 soles o el valor del producto ustedes lo pueden poner sí entonces no se olviden el código pixel es fundamental para que funcione el tema de remarketing si no no va a funcionar sí ahora dónde debo instalar el código pixel miren acá hay ejemplos no página de captura de datos es decir con formulario le pongo un código pixel página de ventas también le tengo que poner el código pixel página de pago es decir la transferencia con la tarjeta de crédito viso también le tengo que poner el código pixel y y la página de agradecimiento cuando hacen la compra todo esto tengo que tenerlo eh trackeado o este medirlo para ver si es rentable o no mis campañas de remarketing sí entonces hay que instalar el código en las páginas que yo deseo tener control ese es por el lado de facebook bueno entonces acá lo que tenían que hacer una vez que inserto el código en la página web una vez que inserto este código miren así le va a salir no activo hace dos horas no porque constantemente recibe información cuando ustedes ustedes pueden crear ahorita su casa el código pixel no pasa nada lo pueden crear ahorita pero qué color va a salir acá rojo porque todavía no se ha validado en ninguna página web si que quede claro eso por favor cuando se valida eh acá automáticamente dice activo y se pone en verde ahí recién puedo usar el código pixel sí entonces ahora qué hago se acuerdan que he creado un público de página web miren entonces voy a regresar acá al público primero para que los acuerden públicos se supone que como el código ya está en la página web va a comenzar a leer lo que está acá miren no entonces qué hago ya tengo el público conforme pase el tiempo y una semana o dos semanas hay que tener un poco de paciencia cuando hagan campañas de remarketing tómense el tiempo de siete a diez días de recabar información para que esto vaya aumentando ahorita cuánto tengo cero aquí le va a hacer campaña a nadie no ni siquiera a ustedes entonces acá con el tiempo esto va a ir creciendo sí una vez que crezca acá le pongo acá crear anuncio porque voy a hacer una campaña y le digo lo siguiente como es remarketing es ventas quiero cerrar ventas entonces acá tráfico en tráfico le pongo una campaña por ejemplo remarketing no promperú 2018 un nombre cualquiera que represente lo que van a hacer y acá tengo acá la opción puedo mandarlo de nuevo a la página web a una aplicación móvil que tenga desarrollada o de repente al messenger ya depende de ustedes lo ideal es que lo manden obviamente al sitio web entonces qué va a pasar acá ya no tengo nada que hacer acá por qué porque yo lo que hago es llamo llamo trato de llamar a mis públicos que tengo guardados o públicos personalizados y acá está demo prom perú que dice acá sitio web y acá comienza la cosa ya está todo segmentado no tengo nada que hacer obviamente me sale no disponible porque lo acabo de crear no tiene nada de tráfico y cuando ustedes comiencen a crear sus públicos van a poder llamarlos no por ejemplo acá tengo público similar voy a hacer por ejemplo este sí y acá ya tengo un público determinado entonces yo acá puedo no se olviden no se olviden públicos personalizados públicos guardados es el público que tenemos que acuerden que son tres públicos guardados públicos similar públicos personalizados en públicos personalizados está lo que acabo de crear si entonces yo selecciono acá está por demás que ya seleccione esto porque el anuncio o la campaña va a ir directamente a quienes a estas personas que interactuaron hace 30 días con mi página web entonces acá si quiero puedo afinar un poquito más bueno le voy a decir acá solamente a los 40 ok listo y acá le digo dónde y en qué parte quiero que aparezca mi anuncio dentro de facebook entonces acá le digo tengo para hacer campañas en facebook campañas en instagram o campañas en audiencia network recomendación si van a hacer una campaña para facebook que sea facebook que sea facebook si van a hacer una campaña para instagram que sea solamente dice campañas separadas separadas entonces solamente quiero facebook entonces desactivo instagram desactivo audiencia network desactivo el messenger no quiero hacer nada con el messenger acá desactivo artículos instantáneos y me quedo con la sección noticias y columna derecha cuáles en esas dos plataformas o áreas miren cuando ustedes están en su facebook personal este es su juego personal por ejemplo y esto es columna derecha esto es sección columna derecha y en la parte que está en medio este es sección que cosa noticias noticias la columna derecha y en la parte que está en medio en esta columna derecha y en la sección noticias lo que le estamos diciendo facebook en la campaña es que me anunció donde va a salir en esta columna derecha y en la sección noticias y acá está marcado miren noticias y columna derecha listo que más yo si deseo puedo decirle oye sabes que solamente quiero mandarle a solo los equipos que tengan celular elijo celular quito acá otra vez se vuelve a marcar y acá le digo ok quieres android o ios bueno quiero android si y inclusive puedo poner acá el modelo del equipo ya depende de ustedes no depende de ustedes pero pueden hacer eso también pueden hacer eso ok en su caso para que sea completo voy a poner que sea todo y cuando se activa todo de nuevo tengo que marcar otra vez esto que está acá y decirles no instagram no audiencia network y no messiah listo y tampoco esto con esos dos me quedo una vez que definen la ubicación de su anuncio acuérdense columna derecha noticias una vez que hago esto vengo cada parte más importante el presupuesto cuánto estoy dispuesto a invertir si lo mínimo que puedo invertir en facebook saben cuánto es alguien sabe dos soles a ver vamos a ver si dos soles vamos a ver si pongo un sol que va a pasar ahí me va a decir un ratito compadre eres demasiado pobre retírate de acá no inviertas acá nada si entonces lo mínimo es dos soles ok más barato que el pasaje de metropolitana ok listo entonces acá por ejemplo tengo ojo acá también hay un secreto un tic si yo tengo una tienda online la tienda online por defecto se vende sola porque uno elige el producto paga se acabó el tema verdad pero si tengo servicios o otro tema de productos que requieren una atención mayor de resolver consultas entonces miren si yo tengo presupuesto diario le voy a poner que voy a gastar no se puede saber 30 soles listo y hay que poner una fecha inicio bueno que inicie hoy día bueno que inicie mañana mañana y que acabe por ejemplo el 20 listo ah sorry mucho de julio vamos a poner acá 21 listo son 7 días 7 por 30 210 soles que me voy a gastar ok si elijo esta modalidad lo que está pasando es lo siguiente ojo con eso atentos le estamos diciendo a facebook que no se puede gastar más de cuánto de 30 soles pero en el día es decir 8 de la noche si se acaba el presupuesto ahí queda si no se acaba sigue 10 de la noche 11 1 de la mañana 2 de la mañana 3 de la mañana pregunta ustedes estarían despiertos las 24 horas no verdad algunos ya se están durmiendo ahorita inclusive si hasta que bostezan si entonces para eso acá hay una opción que dice programación de anuncios y la tengo que activar pero para activarla tengo que cambiar la modalidad del presupuesto la cambio acá y le pongo presupuesto del conjunto de anuncios y acá le pongo 210 soles si y recién ahí yo puedo hacer esto y decirles sabes que quiero de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche entonces que va a pasar mis anuncios salen en ese horario de 8 de la mañana a 8 de la noche el anuncio es al día a las 9 de la noche que piensan ustedes que opinan si o no no sale porque no he decidido que salga a esa hora va a salir en la madrugada tampoco tampoco solamente va a salir de lunes a viernes de 8 a 8 si quedó clara esa parte entonces donde está la diferencia acá mira acá le estamos diciendo que se gaste 210 soles pero como tú acá tienes el control de las horas y el día en este caso facebook tiene el control del dinero aquí se refiere que el día de mañana si él desea se gasta 20 soles el día 15 se gasta 100 si el día 16 se gasta un sol el día 18 se gasta 20 o 50 ya no hay tope por día lo que así nunca se va a pasar de cuánto de los 210 soles se entiende en el otro si había tope por día máximo cuánto se va a gastar 30 y ahí quedó acá no acá facebook tiene el control del dinero por decirlo así y ustedes tendrían el control de qué cosa de los días y las horas que van a anunciar si estas son las dos diferencias que ustedes tienen que chequear y evaluar al momento de hacer una campaña ok qué más una vez que está la segmenta el presupuesto y las fechas y los días pues nada le damos continuar acá seleccionamos la fan page no y acá podemos hacer anuncios tipo carrusel no sé si se han visto que pasa como secuencia no o anuncios de una sola imagen si las medidas deben ustedes sujetarse a las medidas recomendadas y acá te está diciendo la medida no 1200 por 628 píxeles ok entonces acá yo puedo subir un video de 30 segundos o un minuto una presentación o una especie de colección de fotos entonces si elijo una sola imagen y acá le pongo si no tengo imágenes también facebook te da imágenes imágenes estándar gratuitas y acá le pongo por ejemplo voy a poner maca habrá algo con maca ahí está voy a seleccionar esta y de repente esta listo confirmar y acá tengo una vista previa de cómo quedaría mi anuncio en esta que versión es que sección noticias del celular vamos a cambiar acá a sección noticias de la computadora y cambio la cosa si entonces este es la el modelo 1 modelo 2 ahí está modelo 2 entonces mi anuncio cuando el cliente lo vea lo va a ver así cómo lo va a ver en la columna derecha veamos sección columna derecha y lo va a ver de esta manera vamos a ver que cargue y así no carga ya no es mi responsabilidad es de facebook sí entonces va a salir como un así como un cuadrado chiquito como está acá no como está acá así se ve en un celular y así se va a ver en una computadora y acá es donde yo pongo el enlace es decir la página web para volver a reenganchar al usuario final donde se quedó en el producto que se quedó o de repente a una determinada página sí ahora si por a o b no quieren que vuelva a la página podrían usar también podrían meter ahí el tema de whatsapp para que le mande un mensaje vía whatsapp también es una alternativa lo ideal es que lo manden directamente a la página web para no distraerlo para que compre pero si no quieren hacer eso también ustedes pueden poner el número de whatsapp para que lo eche cuando el cliente haga clic acá miren en este botón un segundo voy a achicarlo ahí está mejor acá dice más información pero qué pasa si le cambio el botón y le pongo por ejemplo comprar comprar el botón cambia cuando haga clic el cliente en comprar se va a activar qué cosa podría activarse mi whatsapp o se podría activar la página web donde está el producto o servicio si si es que quieren poner el whatsapp tienen que hacer esto en google ponen así api whatsapp api whatsapp y el resultado que les salga hacen clic en el primero les va a salir esta información cómo usar clic para chatear hay que leer la información pero lo único que hacen es vienen acá acá hay un ejemplo seleccionan esta ruta sí y qué cosa cambiarían cambiarían el número de celular nada más y listo y está toda esta ruta que está acá la pegarían la pegarían acá en lugar de poner la página web podría poner la ruta de whatsapp miren cuando le dé comprar me va a abrir si lo abre desde un celular automáticamente va a abrir whatsapp para que me contacte el cliente pero lo ideal sería que vaya hacia la página web para que puedan cerrar la venta este es como un caso de emergencia como un caso de emergencia ok y listo no hay nada más que hacer finalmente darle en la opción otra vez miren acá está mi código pixel activado siempre tiene que estar activado para hacer seguimiento y darle confirmar al darle confirmar ya en la campaña se va a ejecutar y cada vez que un cliente entre a la web y no haga la compra lo que va a hacer el código pixel es reengancharle y volver a mandar una publicidad para que vuelva a comprar el producto o el servicio si no es tan complicado como se nos da cuenta el tema es primero si recapitulamos todo es primero que hay que hacer tener la página como que sería así paso 1 sería cuál sería el paso 1 tener obviamente tener tu página web cuál sería el paso 2 el paso 2 cuál sería crear el código el código pixel de facebook cuál sería el paso 3 cuál sería el paso 3 insertar muy bien insertar el código en donde en tu página web exacto y paso 4 cuál sería el paso 4 cuál sería el paso 4 vender no crear qué más crear qué el público qué tipo qué tipo de público público personalizado exacto los que han contestado tienen derecho a dos pancitos en el cofre listo y como que paso 5 ya para rematarlo cuál sería cuál sería el paso 5 no 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 exacto muy bien crear la campaña exacto la campaña de remarketing estos son los 5 pasos que tienen que que podrían hacer la página el pixel insertarlo crear el público y luego hacer la campaña y luego hacer la campaña simple sencillo ahora vamos a ver cómo funciona remarketing en google eso es un poco más complicado entonces acá ponemos para el tema de remarketing de google vamos a la presentación si primero para que funcione remarketing con google si tienen que ver dos plataformas integradas en su página web primero la plataforma de google adwords que es una es una plataforma para hacer publicidad pagada en google y la plataforma de google analytics que es la plataforma donde te permite analizar el comportamiento y el tráfico de tu página web si en el seminario anterior vimos el tema de analítica web entonces ahí lo pueden chequear los dos tienen que estar integrados los dos si no están si no hay no están integrados no se pueden hacer campañas de remarketing que quede bien claro eso por favor ok si no están integrados no se puede hacer campañas de remarketing porque miren cuando yo hago la vinculación de mi cuenta de analytics con mi cuenta de google adwords como pueden ver acá no enlaces de adwords va a pasar esto que ya puedo crear audiencias de remarketing para que para llamarlas hacer campañas en donde en google adwords si yo almaceno la información de las visitas de mis clientes o de mis futuros compradores de mi página web y los llevo hacia google adwords para hacer campañas pagadas de obviamente de remarketing si entonces vamos a hacer el ejemplo cómo funcionaría primero necesito las dos cuentas entonces voy a cerrar acá salir bueno por lo caso estoy viendo tengo que estar mi cuenta de adwords miren esta cuenta es de publicidad para invertir en google si accedo a mi cuenta un segundo que cargue al revés acá está y también voy a acceder a la cuenta de google analytics listo listo ya está listo esta es la plataforma de google adwords donde yo puedo hacer publicidad pagada para mis clientes ¿no? y esta es la plataforma donde yo tengo el control puedo ver el tráfico en tiempo real por ejemplo ¿no? un ejemplo rápido acá voy a cambiar acá la cuenta aquí está aquí está en este momento es en esta página a las cuatro en punto tenemos en tiempo real tenemos en tiempo real aquí está hay 18 usuarios conectados tanto de móviles como de ordenadores en este momento en este momento ahorita hay gente que está en la página en este momento ¿sí? entonces ¿cómo hago para que funcionen las dos? primero en google analytics en google analytics si se dan cuenta yo me he conectado con mi misma cuenta esta cuenta tiene los mismos derechos que esta cuenta es importante que sean ambas cuentas iguales ok entonces acá en analytics lo que hago es lo siguiente voy a entrar a otra cuenta para que lo puedan chequear acá esta por ejemplo y el hotel tarapoto y entonces ustedes vienen insertar el código así como insertaron el código de pixel de facebook ¿se acuerdan? ¿cómo se generaba el código? administración pixel ya acá es igualito acá en administración que dice acá información de seguimiento código de seguimiento y lo mismo acá está y ese código también lo insertan en su página web ¿sí? si no no se puede medir nada si sino como que como como analytics accede la información si no no tiene como acceder la única forma es insertando así como en facebook la única forma de insertar el código de pixel era colocándolo y eso es igualito hay que insertar el código para que comience a hacer las mediciones entonces una vez que inserto el código una vez que inserto el código una vez que inserto el código en mi página web vengo acá y le pongo enlaces de adwork enlaces de google adwork si acá yo tengo una cuenta vinculada que es con la cuenta que está acá entonces ustedes tienen que hacer la vinculación hacen la vinculación y las dos cuentas ya están amarradas ¿para qué? para esto miren yo en google adwork una vez que he creado el enlace una vez que he creado el enlace ¿cómo puedo comprobar que hay una vinculación o que están amarrados? pues vengo de esta cuenta de google adwork y en la rueda acá en la ruedita si le pongo cuentas vinculadas si cuentas vinculadas si le hago click ahí y lado izquierdo miren cuentas vinculadas tengo google analytics search console google play puedo también anexar mi canal youtube y otras empresas voy acá a google analytics y en google analytics acá debería haber reflejado si mi cuenta vinculada ah cristian ¿cómo puedo saber? o me estás mintiendo por el seminario fácil en el código se acuerdan que el código de facebook tenía un identificador un número ya este código pixel el código de seguimiento de google analytics también tiene un código vamos a variarlo voy acá arribita código de seguimiento ¿qué dice acá? dice ua 1 1 7 9 7 2 1 9 7 guión 1 entonces memoricen ese código en su mente y si vengo acá a google adwork es el mismo o es el mismo 1 9 7 1 1 es el mismo entonces de esa manera uno comprueba que ya se hizo la vinculación hasta ahí es el primer paso entonces recapitulando todo para que no se le hagas bola ¿qué hay que hacer primero? entonces acá tomamos nota remarketing en google ¿cuál sería el primer paso? ¿cuál sería el primer paso? igual como igual como se supone que ya tiene la página ¿no? se supone ¿no? paso 1 ¿qué sería? exacto crear el código pero yo no de pixel sino esto se llama diferente crear el código de seguimiento de seguimiento listo ese es el paso 1 paso 2 ¿cuál sería el paso 2? exacto insertar el código insertar el código en tu página web paso 3 ¿cuál sería? exacto ¿no? vincular 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 las cuentas ¿de qué? de google adwords exacto y google analytics listo ahí estamos bien ahora paso 4 viene acá el tema es crear las audiencias ¿sí? según tu necesidad necesidad de ventas ¿sí? y paso 5 es crear las campañas de publicidad en google adwords acá las campañas de remarketing en todo caso para que quede claro ¿sí? entonces vamos a hacer eso vamos a hacer el paso 4 y el paso 5 miren como ya hemos comprobado que ya está ya está vinculado venimos acá a google analytics y hacemos lo siguiente ya está la vinculación y acá abajito ustedes van a encontrar lo siguiente dice definiciones de la audiencia lo encuentran lo encuentran al nivel de propiedades definiciones de la audiencia ahí le hacen clic y ponen acá audiencias y en audiencias bueno yo ya tengo dos pues he hecho pruebas sí esto fue creado en abril y acá le puedo dar nueva audiencia sí nueva audiencia nueva audiencia me trae algunos como que ya predeterminados pero si le quiero si no acá le puedo decir crear y yo le puedo decir ¿sabes qué? analytic almacéname todos los visitantes que entran desde un equipo móvil no importa la marca pero que entran desde un equipo móvil entonces acá ustedes tienen categorías datos demográficos tecnología comportamiento fecha de la finalización fuente de tráfico entonces acá voy a tecnología ¿sí? y en tecnología si le voy a decir a google analytic tráeme toda la gente que solamente sea que ha entrado a mi página desde un equipo móvil vengo acá y le pongo solamente esta acción entonces lo que va a hacer es separar el tráfico de las personas que entran en una computadora aparte en otra base de datos y los que entra en móvil los va a poner acá ¿sí? ¿se entiende esa parte? entonces acá le pongo y le voy a poner acá un nombre por ejemplo ok entonces le voy a poner acá el nombre aplicar y acá le voy a poner un nombre demo promperu 13 del 06 del 18 ¿sí? listo ¿cuántos días de afiliación? 30 o 60 voy a poner 60 días para que lo almacenes durante 60 días paso siguiente acá viene el tema destinos de la audiencia ¿a dónde lo vas a mandar? aceptar y por eso por eso hicimos ¿qué cosa? la vinculación y acá estoy llamando o lo voy a integrar a mi cuenta de adwords acá listo aceptar y finalmente publicar entonces paso unos par de días 7 o 10 días para que almacenen información porque ahorita no va a funcionar pero igual lo vamos a hacer ya se creó a ver f5 un segundo para que se actualice y yo tenía ¿cuántas audiencias? tenía 2 ¿verdad? ahora si regresamos acá audiencias ahora hay 3 ¿sí? ¿se entiende esa parte? ahora si acá hay 3 y yo regreso a Google Ads Work ¿cuántas había acá? ¿cuántas listas de remarketing? no, acá hay 2 pero vamos a ver actualizo y deberían aparecer 3 vamos a ver ahí está miren 3 porque se hizo la vinculación ¿sí? entonces ese sería como que el paso número 4 y finalmente el paso número 5 es ya crear la campaña ¿cómo creamos una campaña? bueno venimos acá a campañas y acá le ponemos campañas campañas y le ponemos campañas solo en la red de display solo en la red de display ¿sí? y acá le ponemos la opción sin objetivos de marketing porque quiero que me muestre todas las opciones acá pongo acá pongo remarketing listo acá le pongo bueno Perú no me importa listo acá ¿cuánto estoy dispuesto a invertir? bueno estoy dispuesto a invertir bueno 60 soles su compañera tiene más dinero que todos 60 soles y acá le pongo por ejemplo la fecha de inicio y la fecha final hoy día y que cae por ejemplo mañana por ejemplo no, pero que cae el 20 listo ¿qué días? bueno igual como en facebook le digo ¿sabes qué? de lunes a viernes de 8 de la mañana y quiero hasta las 8 de la noche y por si acaso los sábados de 8 de la mañana a las a las hasta las 10 no más de la mañana porque después nadie me va a hacer caso el próximo sábado ¿no? porque a partir de las 11 todos estamos en modo selección ¿no? entonces por las puras para estar el anuncio nadie lo va a ver a menos que sean anuncios de cerveza trago fiesta eso sí ¿no? pero por las puras van a ver ¿ok? listo entonces acá le pongo acá también puedo hacer esto miren ¿no? puedo hacer por dispositivos y ¿se acuerdan que en facebook podía segmentar por modelo? ¿cierto? acá un poquito va más allá miren viene acá y ¿sabes qué? mándale solamente a la gente de que tienen claro o Movistar y Nextel sería ¿qué cosa? Nextel ¿qué sería? Entel 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 ¿sí? también pueden hacer eso bueno pasan esa parte y venimos acá ¿listo? venimos acá ah sorry ya tengo un nombre PromPeru ahí está PromPeru listo mejor le pongo PromPeru de frente listo era por el nombre de la campaña guardar y continuar y acá está donde yo le digo ¿qué dice acá? intereses y remarketing entonces yo llamo a mi lista y acá me va a aparecer listas de remarketing y ahí están mis listas están todas mis listas que yo ¿cómo se llamaba la lista que ha creado? Demo PromPeru 13 y listo la llamo y lanzaría la campaña entonces el cliente entra a la página no hace la conversión o no compra y lo reengancho de nuevo ¿sí? entonces ese sería el paso número 5 y el último el último y bueno eso sería todo ¿tienen algunas dudas? preguntas? ¿cualquier parte? ¿qué parte? ahí ya ya espérenme ¿esta que está acá? ah ya ok sorry disculpen ahí está podría ser así ¿no? a ver ahí está ahí está para que quede más bonito sería así esto sería como que sorry control c esto sería como que los pasos de remarketing ¿en dónde? en facebook muy bien y lo otro sería los 5 claro dentro de uno hay más detallitos ¿no? pero obviamente como que es un resumen completo ¿no? es un resumen completo ¿algunas dudas? ¿preguntas? ¿todo está claro? ¿sí? no hay ninguna duda pregunta seguro ¿no? ¿alguna pregunta? no sean alumnos zombies creo que me perdí en la parte de cómo es que se pega eso a la web o sea el link ah el enlace ah ya ok eso sí no no sé si me perdí ¿la creación o cómo se pega? no la creación sí me quedó claro ah ok ¿cómo lo pegas a la página web? gracias ah este código ¿sí? ¿cómo lo pego en la página web? sí si tengo una página en wordpress instalando estos componentes solamente le pongo el numerito del código ¿se acuerdan que había un número largo? 13 10 14 ¿qué numerito? un segundo para que quede claro sería esto acá voy a darle acá a cerrar sí sí eso sí sí me quedó claro a lo que iba es que desde la página web ¿en dónde salen esas opciones de pegar? ah ya sí espérame un segundo para que veas este código sí 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 claro este código que está acá este numerito 32 todo este número si yo tengo una página hecha en wordpress yo instalo este programita es como un programita el programita se instala en tu página web y solamente le pones el código ese numerito nada más ¿cómo lo insertas? bueno no quería complicarles la vida ¿no? quería que la veamos fácil pero realmente es así supongamos que esta es la página de ustedes por ejemplo o bueno entremos acá a promveru imaginen que esta es su página ¿dónde pongo el código? bueno acá sí esto es un poco más complicado por eso no quería mostrar esa parte esa parte ¿dónde lo coloco? realmente lo coloco control F acá vamos a hacer un zoom justo acá debajo de esta etiqueta antes de la etiqueta GDEC ahí se coloca el código de seguimiento tanto de Facebook como el de Google Analytics ahí se coloca por eso que no queríamos hacer esa parte para que no se desanimen ¿no? entonces esa parte tenían que llamar a una persona que maneje el tema de su página web para que lo coloque ¿sí? esto cuando no puedan usar los programitas que les he pasado esto de acá si ustedes instalan ese programita no tienen que llamar a nadie el programita lo hace por ustedes solamente ponen el ID ¿no? el numerito y esta y se va a agregar pero si no tienen esto si tienen que llamar a una persona que los ayude o un programador a insertar el código ¿cuánto les puede cobrar por eso? pero realmente no mucho porque es solamente copiar ¿alguna otra duda? pregunta sí ahí va un segundito buenas tardes disculpe antes de entrar a crear tipo de público ¿cómo ha entrado esa parte? por favor ¿puedes repetir? ¿qué parte la he? antes de crear el público en Facebook antes de eso porque disculpe llegué cinco minutos tarde y quería verlo por favor ah en Facebook sí por favor ah ya claro que no no te preocupes acá mira dentro primero les pasé una ruta ¿se acuerdan? ADS Slash Manager sí estoy acá en el administrador de anuncios y acá arribita todas las herramientas acá públicos debajo de activos dice públicos acá en públicos ¿se acuerdan que habían tres tipos públicos? ¿cuáles eran? guardados personalizados y el otro era similar ok muy bien entonces para el tema de remarketing ¿cuál es? personalizado y tráfico del sitio web acá lo pongo ahí y uno le pongo el nombre y esto ¿sí? ¿alguna otra duda? ¿pregunta? ¿alguna pregunta ok entonces si no hay dudas preguntas ya saben tienen mi información muchísimas gracias por su participación ¿no?